Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias nos lleva a contarte que hubo un siniestro vial importante, fue esta mañana en el cruce de la ruta 7 y 51, esto es partido de Carmen de Areco, por razones que se tratan de establecer colisionaron un camión que transportaba aceite con un colectivo de la unidad de caballería de la policía y como resultado de este siniestro al menos 4 personas perdieron la vida y otras 17 resultaron con heridas de diversa consideración. Repito, esto ocurrió en ese lugar, ruta 7 y cruce con la 51. Nosotros te estamos mostrando aquí esta información en Mapuchito Noticias porque dentro de los que viajaban con la gente de la policía y de acuerdo a la información que llegó a nuestra mesa de trabajo habla de por lo menos una persona que su familia reside aquí en Carmen de Patagones. sabemos que ha habido gente de la policía local que nos confirmó que un efectivo trabaja en la policía y que pertenece a esta ciudad por tal motivo también sabemos que un familiar directo ha pedido una cadena de oración que el hombre en cuestión se llama Alejo Lamaizón él vive acá en Patagones y la familia concretamente pide una cadena de oración a la cual por supuesto adherimos y por eso publicamos esta noticia para que aquellos que lo conocen y los que no lo conocen también le pueden brindar su mejor energía para que el hombre se recupere lo antes posible y salga de este siniestro de la mejor manera dentro de la tragedia que le ha tocado vivir. Así que esta es una información que queremos publicar fundamentalmente para que los vecinos de la comarca puedan darle todas sus energías a él y a su familia en este difícil momento que les toca transitar. Bueno, estamos viendo aquí cómo está trabajando la gente del SAME, de bomberos voluntarios, de policía, en este accidente, trágico accidente, al menos cuatro fallecidos entre un camión de la policía de caballería, ahí estamos viendo, y también acá un camión que transportaba combustible, esto ha ocurrido, 7.25 de la mañana, hay mucho olor a combustible sobre la ruta, estamos viendo cómo está trabajando en el lugar, este personal de policía, de SAME, de bomberos voluntarios, con varias dotaciones en el lugar, al menos cuatro fallecidos, extraoficialmente tenemos esta información, tremendo accidente en cruce de ruta 7 y 51, imágenes exclusivas en el lugar, a pocos minutos de haber ocurrido este trágico accidente. Ahí estamos viendo el despliegue que hay tras este accidente que anunciamos en redes sociales y se puede ver ahora lo ocurrido en este lugar. La ruta en este momento se encuentra parcialmente construida, pero está teniendo un flujo de circulación a menor intensidad, podríamos llamar en la mañana.